Bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors. Si eres un verdadero hincha del equipo Boca Juniors, este es el lugar adecuado para estar al día con todas las noticias e información sobre el club más popular de Argentina. No pierdas tiempo y suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia de tu equipo favorito. Apoyemos juntos a Boca Juniors. Tato Aguilera le ha dado un plazo a Hugo Ibarra y la razón por la que se irá de Boca. El periodista de TYC Sports expone el motivo por el cual Ibarra dejará a Boca en un futuro próximo. La presencia de Hugo Ibarra no es la mejor y eso se debe exclusivamente al mal desempeño que ha presentado el equipo en estos últimos partidos. Por la liga profesional, cosecharon dos derrotas consecutivas, una ante Banfield como visitante y otra ante Instituto de la Bombonera, lo que hizo que la paja sobre el lomo del camello se desbordara. La victoria ante Olimpo por la Copa Argentina generó más dudas, pues Boca venció por la mínima con marcador de 2 a 1. Teniendo en cuenta que el equipo de Bahía Blanca es un equipo de la Federación A, esto hizo que la Junta de Fútbol mirara a su entrenador, precisamente porque se viene la Copa Libertadores. Nombres como Gerardo Martino, Diego Martínez, José Peckerman, entre otros, son los que empezaron a circular por los pasillos de la Bombonera. La directiva de Boca Juniors busca no perjudicar a un gran ídolo como Ibarra y según reveló el periodista Leandro, Tato, Aguilera, del CDF, afirman que no lo ven cómodo, con el técnico. La calma que se vive en Boca tiene una tensión interna, Ibarra trató de demostrar que está bien el sábado en una conferencia, pero en el día a día no lo ven así. Boca ganó fútbol con Olimpo, quizás sin la mejor imagen que tuvo en otras fechas. Durante el partido de la Copa Argentina se le vio incómodo porque había mucho juego ahí, dijo el cronista. ¿Cuándo podría salir Ibarra de Boca? Tato, reveló que la situación de Ibarra había cambiado repentinamente, pasaba de partido en partido, de día en día. Recordemos que recientemente tuvo un pico de presión y eso causó mucha preocupación en el Consejo de Fútbol. Esto quiere decir que durante cualquier día de la semana, Black, puede ser despedido de Boca Juniors.